Planetarios, hemos sido retados por parte de nuestros compas de Ciencia Joven para demostrar experimentalmente que la vegetación puede evitar la erosión del suelo. ¿Qué dicen? ¿Aceptamos el reto? Pues venga, lo aceptamos. Las gotas de lluvia tienen un gran impacto cuando golpean suelo que no está cubierto por vegetación. Las partículas del suelo se aflojan, se separan y son arrastradas por el agua hacia las zonas más bajas como los valles o incluso llevadas al mar por los ríos. La erosión remueve la capa superior del suelo, rica en nutrientes, sin la cual las plantas no pueden sobrevivir. Menos vegetación hacen que el suelo sea más fácilmente removido y que a su vez crezcan menos plantas, generando un paisaje desértico y sin vida. ¿Y cómo le hacen las plantas para retener también el suelo? Hay tres factores clave. Las hojas que evitan que las gotas peguen directamente, las raíces que mantienen unidas a las partículas del suelo y los tallos y las hojas que reducen la velocidad del flujo de agua. La vegetación también ayuda al suelo a cumplir una de sus funciones más importantes, que es la de filtración. Así es, la vegetación le da al suelo materia orgánica que, con ayuda de las arcillas ya presentes en el suelo, atrapan sustancias contaminantes que de otra manera podrían irse a los mantos freáticos. ¡Suscríbete! 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 Ahora conoces una de las razones más importantes por las que no debemos deforestar nuestras tierras. Y bien, siguiendo con esto de los retos, queremos retar a Marvin de FedEx para que haga un experimento social del enamoramiento. ¡Te retamos, carnal! Yo soy Bernie Best, su Capitán Planeta. Y Raisa Pila, reportando desde la Tierra. ¡Nos vemos en el siguiente Planeteando! Te invitamos a ver los otros videos del reto Ciencia Latinoamérica. Checa los videos de Astrofísicos en Acción, Ciencia Joven y AstroVlog. ¡Suscríbete! 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 Astrofísicos en Acción, Ciencia Latinoamérica. ¡Suscríbete!